aquí vamos ya saliendo de moto aquí va lo que es ya el material de trabajo la batería miren y lo que es la marimbra ya va amarrado aquí pues vamos de regreso de nuevo para para nuestras casitas ahí los integrantes de la marimba van en la cabina y 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 saludos a todos que siguen nuestra página también a todos los que siguen el canal de youtube gracias a cada uno que hace la suscripción a diario que se une a nuestra página a nuestro canal miren así se ve de bonito aquí voy rebotando atrás pero súper contento el formar parte también de la marimba alma de cuatro caminos pues son las cuatro de la tarde para las seis de la tarde ya estamos allá arriba primeramente es dios va que ya vamos a estar allá arriba en nuestro lugar de residencia ya que aquí nos empacamos en el en el municipio de motocintla pues ya saliendo si escucha así es porque el medio de transporte en el cual va la marimba va pasa topes y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.